Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video para el canal. Esta vez explicando la parte 2 de la guerra. Antes de empezar quiero decirles que muchas gracias por ver siempre mis videos. Sin más que decir empecemos. Empieza con los soldados llevando los artefactos creados por Eva. En un auto blindado. De repente algo cae sobre una de las llantas del auto el cual hace que el conductor del vehículo salga afuera para revisar. Sorprendido ve a un poseído posando en frente suyo con una risa malvada y agarrando una molotov. De repente el poseído arroja la molotov en su cara haciendo que el conductor muere al instante los otros soldados se dan cuenta de lo sucedido y un soldado rápidamente sube al techo del vehículo para usar un lanzallamas e intentar matar al poseído. El poseído se da cuenta rápidamente y escapa donde una roca mientras el poseído planea como contraatacar así que se asoma por un espacio de la roca y lanza una molotov donde el vehículo. Haciendo que el vehículo se queme rápidamente los soldados no tienen más opción que salir del vehículo con los artefactos ya que son muy valiosos. Y bueno salen del vehículo y logran huir con los artefactos. El poseído se da cuenta y decide perseguirlos. Bien voy a hablar un poco del poseído ya que es un clase 4 o sea un peón. Su arma es una molotov de un fuego verdoso. Y es un fuego más rápido de quemar que uno normal por eso el vehículo blindado apenas pudo aguantar el fuego. Se llama Andrés el oce. Y no me pertenece es de un amigo quien prestó su oce. Para esta animación gracias gente por ver este vídeo. Si este vídeo llega a los 15 likes subiré la parte 3 gracias. Y un saludo a todos mis amigos míos nos vemos bye.